Debido a que la plaza donde él iba a estar no apoya a hombres que golpean mujeres. No, no, no es eso. Claro, así lo quisieron. Ahorita acabamos de venir de ahí, porque obviamente nosotros también citamos personas, porque Marco está perfectamente activo para hacer lo de las bailarinas y el dron que iba a pasar por ahí. Pero bueno, se canceló, no es... También yo pregunté por qué, que porque no eran causas... Que fueron causas ajenas a la... pero no que dijeran que fue por Eleazar. Pero es que pusieron ahí... Ah, bueno, eso para poner pretextos puede ser cualquiera. Al contrario, yo pienso que a lo mejor previeron o vieron que estaban llegando muchas fans, porque bueno, también Marco convocó a sus fans, Eleazar, pues aunque no las convocó que llegan, porque lo quieren mucho. Pero siempre ha habido mucha gente en esa plaza, señora. Sí, sí, sí. Y recuerdan lo que pasó con el grupo ese coreano de cinco... ¿Cómo se llama ese grupo coreano? El que se armó y desmayaron las niñas y que... Lo que pasa es que si no están prevenidos para recibir a alguien famoso, pues obviamente se desbordan las pasiones, ¿no? En cuanto a que hay muchísima gente, ustedes saben que plaza... Donde se hace el evento es muy poquito, pero ahorita venimos de ahí y tienen atrás una carpa donde está lo de Oaxaca. Ahí están cantando y dijimos, bueno, ¿por qué no cantaron aquí? Pero dijeron que los galardones los iban a entregar pues hasta la próxima semana. Bueno, bueno, nos avisaban. Yo les dije, bueno, Marco, le pedí que viniera, él es de Los Ángeles, para que se presentara aquí, porque ya tenía pendiente ese premio, ese galardón. Desde hace dos años que se presentó en Plaza Galerías, se equivocaron de su nombre en lugar de ponerle la C, le pusieron la K y por eso... A ver, diles tú. Señora Rosalo, pero seamos muy honestos y siempre hemos hablado con usted con la verdad. También cabe esa confinidad de que la plaza considerara que la imagen de Eleazar no es buena y por eso no quisieron que él estuviera presente. Eso no lo hubieran dicho desde un principio, pero siempre lo aceptaron. De hecho, el coordinador, el director del elenco de la plaza, al contrario, él fue el que propuso que le dijéramos a Eleazar y Eleazar se ha terminado también su tercer video y justo terminó ayer. Pero él no determina porque la plaza es quien hace los invitados. O sea, Eduardo realmente trabaja para la plaza, pero hay un comité que son quienes obviamente hacen la invitación para los artistas. A ver, ¿qué me estabas diciendo tú? ¿Qué derechos tiene...? Pues yo hablé con Eleazar, lo que me iba a presentar con él esta mañana, pero yo creo que sí como que lo cancelaron de último momento y no estuvo padre, profesional, que lo hagan cancelar a todos, al homenaje de Cipillín, a mí, a mis bailarinas, a toda la gente que estamos trabajando y creo que Eleazar merece una segunda oportunidad. Ya pagó lo que hizo, hizo su tiempo, está tomando terapias, es un muchacho que le está echando muchas ganas, quiere trabajar y merece una segunda oportunidad. O sea, todos los humanos merecemos esa segunda oportunidad porque la gente de repente se fija en un error que hacemos. Podemos hacer mil cosas bien y Eleazar toda su vida, desde chico, pues fue un acto, le he echado muchas ganas y creo que merece una segunda oportunidad. Pues bien, la gente de la casa, llegaron denuncias y la gente estaba inconforme. A ver, por ahí, pues, réstame tu teléfono. Yo le dije a Marcos que checara qué había y qué comentarios había. Y hay comentarios, efectivamente, si él ya... ¿Se acuerdan que a mí me preguntaron que yo qué opinaba? Le dije, bueno, yo lo que opine es lo que siente mi comadre, que es la madre. Pero el que decide en estas cosas es un juez. Y en un juez estaba esto, en las manos de un juez estaba hacer la justicia. Y no es que haya habido una justicia... Para la justicia real hubieran sido 15 días. Pero también cuando tienes una mala defensa, pues se te va dos, tres y el tiempo. Y hay mucha gente inocente que está por un pequeño robo, que ahora se supone que con estos juicios orales es para que las personas paguen y reparen el daño en un tratamiento ahí, ¿no? Pero él sí golpeó a una persona, señora Rosalba. O sea, no digamos que por un pequeño error o hay personas con los juicios orales... Sí, porque pareciera como que está defendiendo esa... La violencia no se justifica en ningún lado. Se siente muy triste y dice que cuándo se va a acabar este calvario, este acoso también. Yo hablé con él esta mañana y le pregunté si eso ya como molesto, como que no quería hablar del tema. Entonces me imagino que es algún tema que le molesta y como que lo sigue persiguiendo. Él quiere echarle todas las ganas del mundo y ve como que la gente lo sigue acosando, como que no se puede escapar de eso que ya pagó. O sea, ¿y tú no le recomendaste que denunciara? Porque aparte, como dice la señora, es discriminación. Pues yo creo que es discriminación, pero ya lo que voy a hacer es... Como dice usted, es un tema ajeno, que yo no sé cómo lo quiera decirle, pero yo sí me sentí mal. ¿Pero tú tampoco demandarías? No, porque creo que... ¿Cómo se llama? ¿En Estados Unidos cómo lo maneja? Bueno, en Estados Unidos esto todo es con demandas, porque hay bailarines, maquillistas, cámaras, ustedes que pierden su tiempo. Es dinero. Es dinero, entonces, pero sí se me hizo muy mala onda que cancelaran todo el evento solamente por una persona. Es como que le da más importancia o hacen más negativo algo que ya pasó.